El plantel de la Guadalupe complica su paso a la gran final dentro de la Liga de Fútbol Rápido en el Chito de Papantla, pero consigue clasificar al empatar 2 goles por 2 ante la reunión en el partido de vuelta con un marcador global de 5 goles por 2 y así poder disputar el título de campeón. Ambos equipos se enfrascaron en una lucha deportiva por la posesión del esférico sobre el terreno del juego, mismo que logró dominar el plantel de la reunión metiendo unos aprietos a la defensa de la Guadalupe en este buen compromiso. La reunión logró cerrar la eliminatoria al anotar 2 goles por conducto de Marcos Bravo, poniendo así el 2 goles por 0 en este partido y el 2-3 global aún a favor de la Guadalupe. Estos últimos colocaron el descuento en este encuentro 2 goles por 1 con anotación de Uriel Olarte previo a la finalización del primer tiempo. Para el complemento, el partido nuevamente se centró en el medio campo con algunas jugadas ofensivas para ambos planteles. La Guadalupe logró el empate con un gol de Benigno Ferral para poner 2 goles por 2 y el 5 goles por 2 global que le dio el pase a la gran final a la Guadalupe en este torneo. Edwin González, pasión deportiva.